¡Qué bueno! ¿Y no te da miedo? A mí me sorprende, ¿y por qué te pregunto eso no te da miedo? Porque me he enterado que has estado recorriendo México para ver qué gasolinera es la justa y la no justa, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Recibimos muchas amenazas. Oye, pero claro. ¿Cómo te has atrevido a hacer eso, por Dios? Muchas amenazas, el pues ir con una garrafa para revisar si nos dan litros completos. Y digo, sabemos que a veces, bueno, por lo menos en México, las gasolineras pues están como muy apegadas al tema del narcotráfico. Claro. Entonces sí es algo muy riesgoso. Los huachicoleros. Los huachicoleros. Claro. Entonces hemos tenido distintas amenazas en las elecciones pasadas con los candidatos a la presidencia. También sacamos videos mencionando toda la corrupción que había con uno de ellos, con algunos de ellos. E inclusive también llegaron amenazas por parte, no sé cómo se le llame aquí en Bolivia, pero allá es el INE, es el Instituto Nacional Electoral. Sí. El cual, pues este candidato hizo una denuncia en la que nos acusaba de estar calumniando la información. De parte de la denuncia, él requería que les dieran mi información completa, dónde vivía, cómo me pueden localizar y todo. Afortunadamente, pues no se le dio esta información, pero sin embargo sí es algo bastante riesgoso. En Nicaragua, es algo que yo siempre lo digo, es un país al cual yo ya no puedo regresar. Mi pasaporte está fichado. Ay, por Dios. Por hacer videos allá respecto a la situación del gobierno con los estudiantes, que estaban matando a muchos estudiantes. Hace unos meses fuimos también a Venezuela a documentar todo lo que se está viviendo, la situación tan complicada que está pasando en este país. Y ha sido complicado lo de Venezuela, ¿no? Muy complicado, muy complicado el saber que un médico gana 20 dólares al mes, 20 dólares al mes es lo que gana un médico, y un shampoo te cuesta 15 dólares. Entonces, ¿qué es lo que haces? Con 20 dólares o compras comida o compras shampoo. Entonces, es una situación lamentable que hemos estado documentando a través de distintas partes del mundo.